buenos días cocinamos un poquito que es lunes vamos a cocinar a ver qué es lo que nos inventamos para la semana pero sabéis que que antes de antes de ponerme a cocinar os voy a enseñar todos los potingues y los remedios que me habéis bueno todos tres que me habéis ido diciendo para mis labios porque yo creo que están un poquitín mejor no tampoco mucho pero os voy a enseñar lo que he hecho que lo hago casi todas las noches casi todos pues ya es un logro que lo haga casi todas las noches os voy a enseñar lo que hago he hecho una como un exfoliante de labios con me habéis dicho con aceite y azúcar o con miel y azúcar así que lo he hecho con aceite miel y azúcar y no está mal porque se queda súper súper suavecito luego cuando me lo quito se queda súper suavecito y está muy rico y me lo he hecho por las noches pero no me lo he hecho todos los días porque sí que noto que se me quedan ahí que sufren un montón sabéis lo que pasa que es que a mí se me despellejan entonces me quedan como un carne viva así que me lo hago un poquitín me los folio un poquitín y luego me he hecho mirad qué truque me habéis dicho y lo que he encontrado que tenía sabéis lo que es esto el puré lan que es lo de la crema de para los pezones cuando para cuando tuve las dietas y todo esto con héctor pues me acordé que me quedaba entonces después de esfoliar me he hecho un poquitín de esto toda la noche y por la mañana me levanto nueva nueva y luego he decidido no volver a pintarme los labios hasta que no se me curen vale y me estoy echando ésta me habéis recomendado carmex o letival bueno pues fui a la farmacia y me dijeron que ésta es una opción entre el carmex y letival que es más o menos que es muy parecida y lo cierto es que es es igual que de esto que pica que notas que te está curando porque como que pica un poco y tal así que me estoy echando ésta para que veáis que os hago mucho caso en todas las cosas así que nada vamos a cocinar no sabéis lo que me ha pasado pues que mis suegros han ido de viaje y nos han dado todo lo que tiene en la nevera entonces estoy inventando inventando con lo que tengo pues por ejemplo mira me he juntado con con dos paquetes de huevos pues he cocido un montón de huevos para que no se pusieran malos para hacer huevos cocidos y luego zanahorias me he juntado con dos paquetes de zanahorias pues estoy haciendo una crema de zanahoria claro para que no se me ponga malo y sabéis lo que voy a hacer voy a echar os acordáis del agua de coco este que abrí el otro día que hice los macarrones con el agua de uno con la leche de coco esta que tal le voy a echar un poquitín a la crema de zanahoria a ver qué tal queda pone que dura entre dos y tres días abierto hoy es lunes lo abrí el viernes igual me la estoy jugando pero bueno vamos a ver qué tal queda los huevos ya cocidos aquí para hacer huevos cocidos huevos rellenos aquí la cremita de zanahoria que le he echado un poquitín de patata cebolla zanahoria y ajo que se está sufriendo y ahora tengo aquí pimientos y cebolla voy a ponerle la polifloresta que hice el otro día que la hice así como un falso reseto igual le pongo un poquitín también de esto para no echar todo en él en la crema y le voy a poner champiñones voy a por ellos os acordáis de mi tabla de cristal esta que yo tenía que utilizaba para cortar pues ayer estalló estalló la tenía sebas así a la altura de la mesa la cogió y de repente en la mano y estalló en mil pedazos se pusieron todas por encima de la mesa por encima de la encimera se partió en mil pedazos o sea nos quedamos alucinados el caso es que ya no tengo tabla de cristal estoy con la de madera esta que está no me gusta nada no sé me he acostumbrado a la tabla de cristal y me ha dicho mi madre tiene una tabla de cristal también y no lo utilizan nada les da un montón de tirria que suene clín 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 cada vez que cortas así que me ha dicho hija pues yo te doy la mía y sabéis lo que decía mi abuela hija si tu madre te da la soguiña tú corre con la vaquilla sabéis lo que significa que yo acepte todo lo que me den y es verdad que yo acepto y yo no pido yo no pido nada yo me apaño con todo lo que tengo pero yo si me dan pues yo loco mis padres me siguen dando papel y yo soy súper feliz porque me sigan mandando tapets mi padre hace pisto pues me da tapet mi madre hace lentejas hace caldo hace cocido me da tapet y yo encantada de la vida mi padre se va a comprar kiwis pues me compra kiwis se va a comprar plátanos pues me compra plátanos mis suegros se van de viaje y tienen que vaciar la nevera pues trae para acá que yo me la quedo que yo hago un apaño en un momento yo me apaño un montón también me gusta dar eh también me gusta dar pero oye que si a mi alguien me da pues bienvenido sea lo que se suda eh haciendo esta coliflor a ver que os parece me ha dado a mi suegra estos pinchos así que los voy a trocear los voy a echar aquí a esto a la coliflor y con un poquito de la leche esta de coco no tiene por qué quedar mal no yo me invento las recetas igual luego se sale una patata pero tiene buena pinta ¿no? vamos a ver vamos a ver qué tal queda no me está gustando nada esta carne está llena como de yo soy súper maniática para esto a mí me gustan trocitos así limpitos pero está llena como de como de ¿cómo se llama? estos nervios no me gustan nada luego estás comiendo y soy muy maniática me voy a quitar de la me voy a quedar con la mitad de la mitad de esta carne ¿quién? ¿quién se ha despertado? ¿quién se ha despertado? ¿quién se ha despertado? ¿quién se ha despertado? sí tú 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 claro tú ¿qué? ¿quién se ha despertado? ¿a ti te parece bonito despertarte a las seis y media de la mañana? ¿eh? ¿para abracharte esta siesta? si no puedes abrir los ojos y no puedes abrir los ojos hola 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 que no cojas la cámara apa ¿qué? apa ¿te coge mamá? que tenemos hipo a ver ese hipo ¿se te ha quitado? ¿te da un susto o qué? pues se lo ha quitado el hipo tenía un hipo hasta ahora a ver me voy a poner a rellenar los huevos y tengo dos preguntas a ver si me podéis contestar vosotras pregunta número uno ¿con tomate o sin tomate? ¿quién rellena con tomate y quién rellena sin tomate? a ver porque mi suegra por ejemplo los pone con mayonesa pero el relleno el relleno y no los pone con tomate y yo siempre 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 los pongo con tomate entonces oh que sueño claro madrugador oh que sueño entonces eso pregunta uno ¿con tomate o sin tomate? a ver ¿quién rellena con tomate y quién rellena sin tomate? y pregunta dos ¿el huevo boca arriba o boca abajo? porque aquí también hay controversia aquí algunos lo ponen boca arriba y algunos lo ponen boca abajo yo siempre 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 boca abajo yo lo relleno y lo pongo boca abajo lo pongo así que parecen así pues eso los huevitos a ver ¿cómo lo hacéis vosotras? yo lo hago como lo hace mi madre y como lo hacía mi abuela mira que os hablo de mi abuela pero es que mi abuela era tan ay bueno pues eso yo los hago como lo hacía mi abuela el relleno con tomate y los pongo boca abajo y luego los decoro y todo boca abajo a ver ¿cómo lo hacéis vosotras? venga decidme ¿qué pinta de puré? oh qué buena pinta hasta más llego de quien lo diga pero qué buena pinta y ya está hecho el falso risotto mirad a que no parece que sea coliflor es que es una manera muy guay de comer coliflor sebas no la coliflor no y así se lo come enterito este es el relleno de de los huevos que son las yemas atún y aceitunas y como no tengo el tomate de mi abuela que sería lo más guay pues voy a echarle tomate carrefour de la abuela bueno pues a falta de mi abuela pues le echamos tomate de otra abuela ya está es que le da un saborcito así porque yo le echo tomate mucho tomate bueno pues 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 Bueno, mis huevos no son huevos, son camiones Que a mí me gustan bien rellenitos, rellenitos, rellenitos Y ahora, lo mejor ¡Tarán! ¡Ay, qué ricos! ¿Quién quiere? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Eh? ¡Mama! ¿Cómo dices? ¡Mama! ¡Uy! ¡Hola, hola, hola! Mirad los huevos Los huevos El puré, que también tiene una pinta que te muere El risotto, que bueno, a ver, esto pinta, pinta tampoco Pero huele que te puedes morir ¿Y sabéis lo que he hecho? He cocido un poquitín de lo que me quedaba de la coliflor Para... para este granuja Para su babylet winning Que poquito a poco le voy poniendo cosas y cada vez las va cogiendo mejor ¿A que sí? ¿A que sí, colegui? ¿Eh? ¿A que sí? Pues este señor se ha despertado a las seis y media ¿Qué madrugador tú? ¿Verdad? Ha dormido del tirón desde las nueve hasta las seis y media Para las seis y media ya ha dicho... Fiesta, 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 que sí, fiesta Fiesta Y a las ocho menos cuarto ya me he venido a la cocina porque me aburría ya en la cama Y él nada más que gritaba y ya... Y entonces me he venido Y ya había cocido los huevos Y he puesto los huevos a las ocho de la mañana Y mamá que pues venga a cocinar Y venga a cocinar Que no te rías Que no te rías Y venga a cocinar No te rías Pues nada, ahora en un ratín nos vamos a ir a por Oscar Sí, que te apetece ¿Sabéis lo que estoy pensando? Que le voy a llevar en pijama No diréis nada Es un pijama que puede pasar por un pololito Pero es que es tan calentito y hace tanto frío y está lloviendo ¿Verdad? Qué rollo Tú no le digas a nadie que vas en pijama, ¿eh? A nadie, ¿eh? No, no, no Tú dile, mira qué guapo soy, qué tipo tengo ¿Vale? Venga, vale, trato hecho Venga, vale, pues nos vamos, ¿vale? ¿Quién ha venido del cole? El Oscar Oye, enseña tu paraguas Enséñalo Vea ¿De quién es? ¿De la patrulla? Carina Oye, ¿llovía mucho? Sí Sí, ¿verdad? Ahí lo vas a colocar Pero si ahí no cabe, Loki Lo coges cuando salgas a la calle Oye, ¿y dónde se guarda el abrigo? ¿Dónde se guarda el abrigo? A ver En su sitio En su sitio Pues su sitio no es ese Ese no es su sitio Ese no es su sitio Oye, ni caso Ya recojo yo el abrigo Si eso del suelo, ¿eh? Pues nada, chicas Nos vamos a despedir aquí Que tengo que darle de comer a Oscar Que viene un poquitín revueltito Y cansadito Como es normal Y nada Que muchas gracias Que aunque os parezca una tontería Me hacéis mucha compañía Los lunes de recetas Porque son un poco sosetes Mis lunes Preparando cosas ¿A qué sí, cariño? Y tú, dormido toda la mañana Pues Pues al menos vosotras Me habéis acompañado Toda la mañana Así que muchas gracias Por acompañarme Un lunes más Si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Otro like Si hacéis las recetitas Me las pasáis por Instagram Que me hace una ilusión tremenda Cuando me mandáis alguna foto De la receta ¿Sí? ¿Verdad? Cuando nos mandáis alguna foto De la receta Nos encanta A mí me hace mucha ilusión Que hagáis las recetas Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Un like Y si queréis ver un poquitín más Suscribiros Y le dais a la campanita Mira Mua Mua ¡Gracias!